Hoy hemos venido a Marbella a conocer al paisajista Manolo García. Sus jardines son una mezcla entre Jardín Renacentista y Jardín Japonés. Es una propuesta muy interesante que os va a encantar. Bienvenidos a Paisajes con Film. Buenos días, Manolo. Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias por invitarnos aquí a tu jardín personal en Marbella. Pues nada, te voy a enseñar mis jardines, pues si te gustas. ¿Qué se llama? Se llama Huerta de las Monjas. Se llama Huerta de las Monjas. Es un jardín que tiene 20 años y que día a día va mejorándose y creciendo. Cada día más bonito, ¿no? Bueno, creo que sí. Pues vamos a verlo. Vamos a pasar. Gracias. Manolo, ¿pero qué nos vamos a encontrar en este jardín? ¿Qué estilo tiene? Bueno, este jardín tiene un estilo muy personal. Muy personal dentro de que hay dos jardines universales. El de Oriente y el de Occidente. El jardín persa, el jardín chino, japonés, hablando de Oriente. Entonces yo he combinado esos dos estilos aquí porque son los dos estilos que amo, que me gustan. Me muera de ganas de ver, Manolo. Pues vamos a ir. Venga. Estamos bajando un poco la ladera de la colina y está todo aterrazado. Está todo aterrazado. Ya te he dicho que era una colina. Entonces, a ver, esto se puede comparar de alguna manera con un carmen granadino. Los cármenes, al estar en colinas, pues estaban también aterrazados y miraban para la Alhambra. Nosotros miramos al Mediterráneo. Y aquí tenemos una colección de bonsais magnífica que viene de tu pasión por el jardín japonés. Bueno, mi maestro, Máximo Banderas, pues es maestro en artes orientales, pero sobre todo en bonsai. Y me inyectó el veneno del bonsai hace ya 25, 30 años. Yo ya tenía bonsai antes de conocerlo. Y para mí el bonsai, aparte de la belleza que tiene, es un árbol. Un árbol que yo controlo y están felices. ¿En maceta siempre? Siempre, claro. Bon es árbol, o sea, bon es maceta y sai es árbol. O sea, la palabra compuesta es árbol en maceta. Yo un árbol de estos, en la época de descanso, lo puedo sacar de la maceta, estudiar las raíces, ver si tiene una enfermedad. O sea, que me da mucho juego. ¿Hay alguno por el que tengas especial predirección o al que tengas más cariño? Bueno, cariño lo tengo a todos, pero aquí hay algunos árboles, como en cualquier colección, más importantes que otros. Por ejemplo, el Taxus cuspidata ese que hay ahí, que puede tener 300 años. Querer los quiero a todos, porque como mis niños. Pero unos tienen más importancia que otros a nivel estético. Pues vamos a seguir bajando el jardín. Vamos. Aquí ya se abre un poco el jardín, cambia los escalones, a pasitos vamos bajando. Y aparece una piscina que tiene una forma como de lago. Aquí entramos en lo que es un jardín japonés. El primero era un patio hispano-árabe y esto es un jardín japonés de montaña. Básicamente utilizo la planta del entorno, que son las que dan menos problemas, no tienen plagas, no tienen hongos, no suelen tener... Bueno, yo no le conozco ningún problema a lo que es lentisco. Un jardín japonés, la definición básica, sin entrar en otros pormenores, es un trozo de naturaleza traía hasta tu jardín. Como veis, tenemos una caída de roca importante que soporta bolas de lentisco fundamentalmente, mirto, palmitos, romero y otras plantas que podemos ver en la naturaleza salvaje aquí al lado. Afuera, sí. Que son las plantas básicamente que utilizo. También vemos unos bosques allí de zicas que tenemos que saber que es del sur de Japón. Son originarias de Japón. Son originarias del sur de Japón. Y se dan bien aquí en España. Perfectamente. Lo que veo es que es como lo que tú dices, un trozo de naturaleza aquí, que por eso es un jardín japonés, ¿no? Que es como que siempre hubiera estado así. Es la misma naturaleza, la definición es un trozo de naturaleza vallada. Pues vamos a seguir viéndolo. Venga, vamos a seguir paseando. Entramos en una zona nueva del jardín que no tiene nada que ver con la anterior porque veo que es rectilínea, es un eje que muere en una visual en el mar, va acompañada con alineación de cipreses. Esto es completamente clásico, no tiene nada que ver con el japonés. Totalmente, aunque hay gente que piensa que es italiano, pero el jardín italiano bebió de Al-Ándalo, ¿no? Del jardín hispano-árabe de Al-Ándalo. Aquí vemos un eje axial que nos forma un canal, a ver, una extracción de un canal de agua. Hecho con piedras, con dibujos de piedras. Hecho con dibujos de piedras. Aquí juego otra vez con los japonés un poco, con la interpretación de un canal de agua árido. Y con la alineación de cipreses y la simetría del jardín occidental. A la vez tú vas viendo los cipreses que te hacen ventanas y es un jardín totalmente clásico. Tenemos el jardín japonés que convive con este clásico perfectamente. Por eso te he dicho que mi estilo es muy personal y muy particular, porque he jugado siempre con los dos tipos de jardines. El jardín japonés es la simetría. La simetría sería un gran defecto, al contrario que aquí, la simetría sería un gran defecto. Esa es la gran diferencia, bueno, la primera diferencia entre los dos jardines. Y se combinan perfectamente, encajan. Sí. O en tus jardines por lo menos lo consiguen. Se llevan bien, se llevan muy bien. Se llevan muy bien, hay una armonía, hay una convivencia natural. Y ahora llegamos a otro eje. Bueno, aquí llegamos a un jardín hispano-árabe puro también, que te crea un eje axial. Estás viendo que tiene la roca, el tronco del pino. Y es curioso, porque justo en el punto en el que estamos, se domina esta visual y la del pasillo por la que venimos. Y la otra, exactamente. Este es un punto donde domina dos ejes axiales. Es importante que en un jardín clásico, donde reina la simetría, la vista descanse, busque, no lo buscas, la vista va a un punto de fuga, que le llaman, o un eje, o el final de eje. Sí, está provocada la... Si no tenemos un eje, la vista se te va a perder y no es agradable. Bueno, y atravesamos este eje, que entramos en un jardín con arcos y también muy geométrico. Esto no es de crucero, es de plantación, de flor. Sí, bueno, el jardín de crucero sería de cuatro parterres. De ahí viene el crucero. Es un jardín hispano-árabe, igual, bueno, diferente que el que hemos visto desde la alberca, un jardín sin agua, con seto de mirto, que huele muy bien, y bolas. ¿Y en un futuro crecerán las bolas de tal manera que se junten las unas con las otras? Habrá un momento que las bolas estén totalmente juntas, entonces cuando habrá más movimiento en la talla de esas bolas, ¿no? Ya darán su naturaleza y diferentes formas, siempre esféricas. ¿Serán como una masa, imitando el mar, a lo mejor? Sí, serán nubes en el jardín, que es la tipología japonesa, son como nubes dentro del jardín. Y esto también me llama mucha atención. ¿Era un antiguo pozo o se quería hacer otro jardín japonés aquí? Bueno, aquí va a ser una fuente, pero se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a hacer dentro del jardín hispano-árabe, igual que hemos visto allí la abstracción del estanque, he creado aquí las islas de Japón. Es un carezal suí reducido, donde se representan las islas de Japón. Estamos transitando por el eje de un jardín hispano-árabe, pero en este mismo instante vamos a cruzar hacia otro mundo, hacia un jardín japonés. La simbología de este jardín, bueno, es de la época Kamakura, en Muromachi. Hay que ir pisando las piedras, ¿no? Y este jardín es ya la abstracción total del jardín japonés. Entra el budismo Zen en Japón y ya se representa el jardín con roca y grava. Son islas, son islas mitológicas de Japón. Que simboliza la grava y la roca, lo mismo el mar. Vale, la grava blanca sería agua dulce que está rodeando, rodea de alguna manera la isla, está circundando la isla. Y el agua, la grava oscura, pues sería los mares de Japón. El agua salada. El agua salada. Estos son ruedas de molino antiguas. ¿Y por qué hay algunas que son cuadradas y otras redondas? Bueno, sí, en este caso, cuando hay un cambio de la roca, de la forma de la roca, quiere decir que el diseñador, el creador de ese jardín, quiere que te pares ahí y mire alrededor. En este caso, la cuadra te está indicando el inicio de un camino, esta cuadra te indica que te pares y mire a tu alrededor y la otra cuadra te está indicando que es la salida del camino o la entrada, ¿vale? Para entrada o salida. Y no puedo pisar la grava, no me puedo salir del camino. Es agua. Si te quieres mojar. Isabel, te voy a invitar ahora a un camino secreto que está, cruza el jardín japonés, donde lo podemos ver un poco más natural, más de cerca. Bueno, estupendo. ¿Vamos? Bien. Puedo decir. ¿Está medido cada paso para que pises donde tienes que pisar? Claro, para que sea un paso cómodo. Bueno, y después de esta escalera subimos a la zona más cercana a la casa, que entiendo que es la que más utilizas de manera social, ¿no? Para disfrutar con amigos, para disfrutar de las vistas. Aquí hay una vista que domina todo el jardín, toda la zona baja del jardín. Ves todo el Mediterráneo, que es maravilloso. Hoy estamos viendo África, Marruecos, el Atlas, el Peñuel de Gibraltar, que la vista aquí es maravillosa. El jardín es impresionante. Muchísimas gracias por enseñároslo, pero ahora nos llevas a otro que es un poco más pequeño. Ahora vamos a ir a otro muy especial también. Es más pequeñito, pero es muy bonito. Yo creo que os va a gustar. Pues venga, vamos a verlo. Pues venga, vámonos. Las ideas que puedes coger para tu jardín son las siguientes. Procura ajustarte al estilo de la edificación o la vivienda para crear un conjunto armónico y en consonancia estética. Utiliza plantas que crezcan de manera natural en los alrededores, para adaptarlas al diseño de tu jardín. Si quieres crear un jardín de estilo clásico, no te olvides de la simetría y la geometría en el trazado. Si en cambio quieres un jardín más oriental, intenta utilizar plantas en números impares y disposiciones más naturales. Puede simular la presencia de un canal de agua realizando diferentes dibujos en distintos colores en el pavimento. Y llegamos al segundo jardín, que es más pequeño que el primero, pero sigue manteniendo tu impronta hispano-árabe. Manolo, y cuando contactaron contigo los clientes, ¿qué te plantearon que querían, qué necesidades tenían y cómo estaba la parcela? El gran defecto de esta entrada eran los dos grandes muros que vemos, bueno, están tapados por la vegetación, pero que en su día estaban desnudos y eran muy duros. Era como la entrada de un castillo. Entonces me ocurrió montar sobre esos muros una pérgola de glicinia que suaviza, da sombra y además típico en las casas andaluzas, ¿no? Con un emparrao, una glicinia que te dé fresco a la llegada. Yo creo que los jardines o los lugares tienen duendes y te hablan y te dicen cosas, entre comillas, ¿no? Y a mí se me viene usted ya, digo, bueno, es que tengo toda la estructura ya de muro, solamente pones sin una pérgola. Hay que cubrirla. Y además elegiste una especie vegetal para cubrir esta pérgola que tiene una floración espectacular en mayo, la glicinia, que además añade un color al jardín en primavera. Un color azul intenso y un olor, ¿no lo vives? Tiene un olor increíble. Imagínate en primavera que llegue aquí con el olor de la glicinia. Las flores caen en este empedrado. Las flores caen aquí, en un empedrado que no es antiguo, pero ya tiene la textura de un empedrado añejo, ¿no? Sí, que también es muy importante en los proyectos de paisajismo saber elegir el pavimento. Y otra especie vegetal que has utilizado para cubrir estos muros es una especie muy pequeña, que es el ficus pumila. El ficus pumila que sí, que inicia lentamente, pero después es muy agresivo y te cubre. Ya no se ve nada de piedra prácticamente. Claro, te cubre pero tampoco te quita espacio a lo ancho. Y aquí también se nos van los ojos a la profundidad de este camión. Efectivamente, la vista se nos va al final del eje, a la mesa, con la lámpara. Es el punto de fuga, como tú le llamas. En esta zona que ya salimos de la pérgola, veo que entra mucho más sol y has puesto especies como el limonero y como el bambú. El limonero lo has puesto en la espaldera para que no ocupe mucho espacio. Para que no invada el camino, porque es un camino de vehículos también. Y el bambú, igualmente se le ha puesto una sujeción de hierro para que no tumbe sobre la carretera. Claro, porque si no se vendría aquí encima. Si no se invadiría la carretera. Es muy buena idea esta. La carretera, sí. Es como un tutor lateral para impedirle que tumbe. A la entrada de la casa, como todas las casas andaluzas, tiene que tener color. Entonces, tenemos el color espectacular de la guambilla. Prácticamente con flor todo el año. Y con un farol, bueno, esto ya es parte del buen gusto de los clientes. Un farol maravilloso, elementos de mármol. Y también un dibujo en el pavimento que te recoge la estancia, te la enmarca y puedes incluso aprovecharla para poner un comedor. Incluso con jarrones que enmarquen la entrada y los bambús que acompañan a los que había antes. Sí, esos jarrones son muy particulares. Son una réplica de los de la gacela de Granada. Son del mismo estilo. La verdad es que le da un punto nazarista, un punto árabe. Esto es bastante agradable. Porque los clientes son unos enamorados de los jardines andaluces, ¿verdad? Totalmente. Y por eso te contrataron. Y más lo de la alhambra. Entonces, ellos quieren detalles de la alhambra. Bueno, pues si te parece, ¿entramos en la parte principal del jardín? Venga, vamos a ver el jardín. Venga. Y llegamos a este jardín que ya sí que tiene tu impronta de jardín hispano-musulmán. Sí. Con surtidores, un canal de agua. ¿De aquí viene el nombre del jardín que se llame Aguas Espejadas? Efectivamente. Bueno, Aguas Espejadas, que en lengua árabe era el mavelar, era el nombre que pusieron a Marbella, dicen algunos historiadores. Entonces, yo llegué una mañana aquí y veía agua en todo el jardín, digo, me parece bonito, es agua espejada, ¿eh? Sí, se va muy bien. Y de ahí viene, se han traído olivos centenarios, igual que ese ejemplar de olivo, que puede tener mil años fácilmente. Y bueno, después lo han chinado artesanal, típico de los patios nazaristas. Sí, pero has creado un eje simétrico. Volvemos a lo clásico. Volvemos otra vez. Lo clásico, marcado por la simetría, el equilibrio, las formas geométricas, las parejas. Están allí las mismas alineaciones de olivos y cipreses que aquí detrás. Efectivamente. Y luego esta pradera de césped que... Otro, no hay dos jardines iguales, pero sí hay una regla que hay que seguir cuando es un jardín clásico. Eso es siempre así. Simetría a los dos lados. Parece que es monótono, pero no lo es, porque cada jardín es diferente. ¿Y en qué te inspiraste para realizar este diseño geométrico del canal? Es decir, que tenga esta fuente con forma de pétalos, que la alberca tenga una estructura hecha a base de curvas, circunferencias y rectas. ¿Es de algún jardín que tú hayas copiado, que hayas visto? No, no. La fuente, si tú ves, parece una flor de loto flotando en el agua. El jardín musulmán, ten en cuenta que los persas llegaron hasta la India y la India llegaron hasta China y hay una influencia. Entonces, es el típico diseño de la flor flotando en el agua. Y cada surtidor tiene forma semicircular para que te haga una onda circular. Bueno, y se puede pisar los guijarros. Claro, claro. Pueden correr caballo por aquí, no es problema. El borde de mármol. El borde de mármol es clásico, también es Jardín Nazarita. Hemos visto en la Alhambra bordes de barro, pero eso es nuevo, ¿no? Es posterior al origen. Sí, como en el Generalife, arriba. Sí. El palacio nazarito usaba mármol de Macael, además, como es este mármol de Almería. Y por dentro está pintado de blanco, que es lo que le da este aspecto verdoso. Exactamente. Por dentro está pintado de blanco. El agua se deja sin ningún tipo de tratamiento para que valga más despejo, para que te refleje más la luz. Este árbol tan grande es un acebuche milenario. ¿Qué diferencia hay entre el acebuche y el olivo? Bueno, normalmente la hoja del acebuche es más pequeñita, pero como este olivo tiene una tierra, este acebuche tiene una tierra tan fértil, ha echado una hoja de ácido olivo. Pero el fruto... El fruto es más pequeño que la oliva. Mucho más pequeño. ¿Cómo lo trajeron? ¿Fue un encargo del cliente? No. Lo trajeron de Italia y estaba en el vivero, donde nos surtimos de las plantas para este jardín. Lo vio el cliente y le pegó un flechazo. No tiene pareja porque no está en el eje de simetría. No está en el eje de simetría, pero es como una escultura en este jardín que brilla con luz propia. No necesita un orden de simetría ni otra cosa. Bueno, pues con este acebuche de telón de fondo, te damos las gracias por invitarnos a tus proyectos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias por enseñárnoslo y esperamos que nos sigas invitando a tus jardines próximamente. Cuando queráis. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Las ideas que puedes coger para tu jardín son las siguientes. Un pasillo entre muros es un lugar fantástico para instalar un arco cubierto de una trepadora, como la glicinia, y convertirlo en un lugar fresco y sombreado. Instala un tutor en horizontal para sujetar las varas de bambú y evitar así que invadan los caminos. Puedes poner un árbol singular a modo de escultura o como elemento protagonista del jardín. Si quieres construir un jardín de estilo hispano-musulmán, es fundamental que haya presencia de agua, ya sea en forma de surtidor o de lámina de agua. Los empedrados de guijarros son un pavimento muy decorativo y tradicional que combinan a la perfección con pradera de césped y otros pavimentos. No dudes en incluirlos en tu proyecto. Y hasta aquí la propuesta clásica con influencia japonesa de Manolo García. Nos vemos en el siguiente capítulo de Paisajes Confirma.